Hola amigos del canal Random, en esta ocasión vamos a hablar de la tercera película de esta saga, que para muchos fue una mala película, y para otros muy buena, aproximadamente 6 o 7. Así que hoy hablaremos de... Terminator 3, la rebelión de las máquinas. ¡Dentro vídeo! Comenzamos con John Connor contándonos un breve resumen para ponernos en antecedentes. Finalmente consiguieron detener el día del juicio final y cambiar ese futuro donde las máquinas lucharían contra los humanos. Aún así, Connor ha borrado cualquier rastro de su identidad para que sea imposible localizarle, pero no ha conseguido librarse de sus pesadillas. A pesar de todo, ocurre lo inevitable. Llega una Terminator desde el futuro. ¡Eh, Canal Random convirtieron en la saga en Woke, incluso forzada! A la cárate ya, pesado, que la película es del 2003. Como si en esta saga nunca hubiera sido protagonista una chica, ¿eh? La Terminator le roba el coche a una ricachona y hace una llamada donde se le indican una serie de objetivos prioritarios. Por cierto, todos los móviles que vamos a ver en la película son Nokia. ¿Casualidad? No. Dinerico. Un coche patrulla va tras ella, ya que la chotera anda asaltándose los semáforos, así que el policía hace que se detenga. Aunque lo malo de esta escena es que... ¡La matrícula del vehículo no se corresponde con la que vimos antes! ¡Ja, ja, ja! ¡Coutra es chapuzaros! Madre mía el tema este de los Terminators, ¿eh? ¡Uf! Es que con esto de las inteligencias artificiales, ¿quién sabe? Lo mismo dentro de un año estamos subidos en mechas por la calle defendiéndonos de roboses. Y si os dijera que esto lo podemos hacer hoy ¡GRACIAS AL VIDEOJUEGO MEKA ARENA! Meka Arena es un juego totalmente gratuito de disparos en tercera persona en tiempo real, donde manejaremos un mecha con el que combatiremos en épicas batallas de robots. Lo tenéis disponible en móviles y en PC. Lo mejor del juego es que tiene muchísimos mechas disponibles para desbloquear, cada uno de ellos con una habilidad única. Mi favorito es este, MD, que es el sanador. Aparte hay docenas de armas para desbloquear, con lo que hay multitud de combinaciones. Y una de las cosas por las que más me gusta este juego es que puedes ajustar tu estrategia para lo que quieras dependiendo de la combinación que utilices. Este mes hay cosas interesantes, como el pase de batalla número 19, donde podrás conseguir más armas, más skins y además un nuevo piloto, NIF. Si utilizáis el link de la descripción o escaneáis el QR de la pantalla para que sepan que vais de nuestra parte, recibiréis un bonus de 30$ para ayudaros a empezar, el cual incluye 5000 créditos, una amateur crate y una skin. También os dejo mi perfil en pantalla, podéis agregarme como amigos si queréis y así nos echamos unas partiditas, que me encanta jugar con vosotros, ya lo sabéis. Pues eso ha sido todo amigos, sigamos con el vídeo. La muchacha ve un cartel de publicidad de Victoria's Secret. Vamos, otra publicidad que no se nota nada de nada. Y bueno, que la muchacha se infla los pechotes para seducir al poli, al cual le quita el arma. Kate estaba con su novio Scott y recibe la llamada de su padre, que parece que es un militar o algo así, aunque la chica tiene serias dudas sobre casarse o no. A todo esto, ¿a qué hora cierran las tiendas? Porque en el teléfono de la Terminator vimos que eran casi las 11 de la noche. ¿Qué puede ser, eh? Solo pregunto. Resulta que los militares tienen un serio problema de virus, y proponen usar una inteligencia artificial llamada Skynet para limpiar sus sistemas. Más tarde, desde el futuro, llega otro Terminator más, el Chwache. Mientras tanto, vagabundo Connor roba medicinas de una clínica veterinaria. Ya que se hizo daño tras un accidente de moto. Atención a este bote de aquí, que está bien colocado al siguiente plano. Chwache Nator anda buscando a alguien de la misma talla para quitarle la ropa. Aunque su sistema de detección parece que tiene faltas de ortografía. Ya que vemos la palabra BRAVES en lugar de BREEFS. Es decir, LO GAYUMBOS. En fin, que le quita la ropa al stripper a ritmo de macho men. Chwache Nator roba un vehículo donde casualmente hay un arma y se va. Mientras, la Terminator se carga uno de sus objetivos, y luego un par más. Kate ha recibido una llamada para que vaya a su clínica porque van a llevarle un gato enfermo. Pero allí sigue John Connor, al que mete en una jaula para perros. Y este tío va a liderar la lucha contra las máquinas junto a un random de un burger, y a los que montan fiestas en casa cuando no están sus padres. ¿En serio? Resulta que la chica le reconoce porque fueron juntos al instituto. ¡Vaya hombre! ¡Qué casualidad! ¡Nada forzado! Por allí anda también una señora con su gato, a la que se carga la Terminator, y que vino buscando a Kate. Por cierto, ¿cuál de las que sale en las fotos es Kate? Porque no vio a nadie que se le parezca mínimamente. ¡Eh, Canal Random, no sabes nada! ¡Más tarde dice que buscan a 22 personas! Pues que pongan 22 fotos, a mí que me cuentas. Rubianator encuentra un esparatrapo con sangre que pertenece a John Connor, que es su objetivo prioritario. En otra casualidad más de nivel guionista borracho. Kate intenta huir y la lanzan como si fuera un trapo viejo. De repente aparece el choache, pues porque sí, y atropella a la rubia. El Terminator se lleva a Kate como un saco de patatas, y tras averiguar dónde está Connor, la encierra. John escapa y se encuentra con el choache, y este le lleva a un vehículo para que huya mientras él intenta detener a la Terminator. A su manera, vaya. Tengo una duda. ¿Si la chica puede transformar su brazo en un arma futurista? ¿Para qué robarle la pistola al policía? Así solo consigues llamar la atención y es un arma menos eficiente. ¡Eh, Canal Random, no es para no ir dando la nota! Que va al contrario, así la das más, porque has atracado a un policía, te están buscando, vas armada, te pueden ir buscando, y encima tienes un arma mucho menos eficiente que tu brazo futurista. ¡Es que no tiene ningún sentido! Policía y bomberos llegan en tiempo récord, siendo las 5 y media de la mañana. Es que vamos, esto probablemente sea lo más increíble de la película. Ruby Anator hackea los coches de policía, bomberos y ambulancias, y los manda tras la búsqueda de Kate. Sorprendentemente, la Terminator va en la grúa, lo cual no tiene mucho sentido, porque a priori debería ser el vehículo más lento de todos. El chueche se recupera y se une a la persecución. Mientras tanto, John tiene su segundo accidente en la película en media hora, lo cual hace que los vehículos hackeados y también la grúa le alcancen. Y aquí podemos ver varias cosas. La primera es que el parachoques del vehículo al que embistió cambia de lugar mágicamente. La segunda es que vemos que el coche rojo que se cruzó con los vehículos hackeados, tiene el intermitente roto y el parachoques abollado, pero cuando se cruza con la grúa se ha arreglado solo. La tercera es que vemos que la imagen está invertida, ya que las letras están al revés y que la puerta está colocada, cuando recordemos que esa puerta la arrancó la Terminator. Y bueno, que luego muestran bien la imagen. La cuarta, última y más importante de todas, es que es un fallo garrafal, porque vemos al cámara escondido detrás de un árbol. ¡Error! ¡Épico! La persecución toma unos tintes muy locos, y parece salida de una serie de dibujos animados. El choache llega hasta la grúa con un camión de bomberos, luego saca la Terminator, y usa el gancho de la grúa para hacerla volcar de forma absurda. Es que esto en vez de llamarse Rise of Machines, debería haberse traducido como la risión de las máquinas, ¡madre mía! El Terminator conduce el vehículo de la veterinaria, y vemos que hay algunos problemas con el cinturón de seguridad. El choache le explica a Connor que como no encontraron datos suyos, mandaron a la Terminator a eliminar a sus lugartenientes, ya que recordemos que John borró cualquier dato de su existencia. Además, resulta que su célula principal de energía ha sido dañada y se deshace de ella. El Arnauz Unsunei hace la compra en una gasolinera, y luego deja salir a Kate. Podemos ver que la forma de la palanca que usó como cierre ha cambiado totalmente. John intenta explicarle que el Terminator viene del futuro, y bueno, lo que todos sabemos de la película anterior. La muchacha ha encontrado al prometido de Kate y le troncha. Pues ala, las dudas sobre si casarse o no, resueltas en un minutito. Gracias rubia. Luego llega la policía pidiendo ayuda al chaval, que evidentemente es la Terminator que ha tomado su forma. Porque en esta ocasión es una mezcla de Terminator de metal líquido y esqueleto robótico. Suachenator lleva a Connor hasta el lugar donde descansa el cuerpo de su madre, ya que parece ser que murió de leucemia. Aunque luego volveremos a verla en Terminator Dark Fate, eliminando a esta tercera película y alguna secuela más del canon actual. El caso es que en su ataúd hay un montón de armas que guardaron como última voluntad. Kate dispara al Suachenator, el cual escupe la bala. Resulta que la chotera aún no se creía lo de que era un cíbor y demás. ¿Será que ver el metal bajo la piel no era prueba suficiente, verdad? La policía les ha encontrado y Kate aprovecha para escapar, mientras Rubianator se deshace de los detectives al oír que Connor y compañía están en el cementerio. Esta muerte es un poco alguien del octavo pasajero, ¿eh? ¡Datos viejunos! El Dr. Silverman le ofrece apoyo psicológico a Kate, y sigue sin creerse la historia de los Terminators, hasta que ve al Chache, el cual se pasea con un ataúd de encima donde se esconde John Connor. Y bueno, que vamos a ver cómo el ataúd tiene agujeros de bala, que en algún plano que otro desaparecen. También vemos que los agujeros que tiene esta lápida luego son diferentes. Kate ha huido y ve a su prometido, que en realidad es la Rubianator. Ahora ya creerás en Cibos, ¿verdad? El caso es que llega el Chache que le pega un cobetazo a la Terminator. A pesar de que huyeron del coche, la Terminator les alcanza corriendo, aunque Chache Nager se deshace de ella. Y bueno, que podemos ver que el parabrisas que sobrevivió al choque, pues ahora desaparece mágicamente. Al menos el golpe ha dejado el arma principal de la Rubia inservible, aunque resulta que tiene un arma alternativa. Como el coche está destrozado, buscan otro vehículo, una autocaravana mugrosa. Podemos ver que el coche fúnebre perdió los tapacubos, pero algunos de ellos vuelven a aparecer. El Terminator dice que los objetivos de la Terminatrix son 22 personas, entre ellos el padre de Kate, que como dijimos antes, supervisa varios sistemas de defensa, entre ellos Skynet. También les dice que hoy se producirán los lanzamientos que desencadenarán la guerra nuclear. Que sí que sí, muy importante, que las armas están ahora puestas de forma distinta. Como el choche no está programado esta vez para seguir las órdenes de Connor, este se pone un arma en la cabeza, obligándole a ir con ellos para desactivar a Skynet. Así que finalmente se van para allá. Resulta que el chochenator sí que acepta órdenes de Kate, ya que fue ella la que ordenó que lo reactivaran y mandarán a esta época. También le cuenta que será la esposa de John Connor al cual él matará. Kate y John se ponen a hablar de cosas random, y vemos que la chavala tiene frente a ella unos explosivos, pero luego tiene una pistola. La Terminator se ha colado en el centro militar, donde el presidente obliga al padre de Kate a activar Skynet para que elimine el virus, dándole así el control total, con lo que al activarlo todo empieza a fallar. De repente llega su hija, aunque un poco tarde. ¿Cómo demonios entraron estos tres en una base militar de alta seguridad y encima armados? Es un misterio, muy misterioso. ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¡Suscríbete ahora para conocer la iniciativa Canal Random! Las máquinas se rebelan y se cargan a los humanos, porque es gratis, que ya me dirás tú a quién se le ocurrió montar la fábrica de roboces en plena base, y sobre todo que estén armados y con mucha munición. Es que vamos a ver, menudo disparo, tío. ¡No tiene sentido! Antes de morir, el padre de Kate les dice dónde guarda unos códigos, y les manda a Crystal Peak, donde está el núcleo de Skynet. Pero para ello tendrán que usar una avioneta porque se les acaba el tiempo. Así que el choache entretiene a la rubia en otra pelea tipo cartoon. En fin, adiós, choachenator. Para llegar a la avioneta tendrán que pasar por un túnel, y John activa una especie de electroimán que deja a la Terminator pegada. El choache sigue activo, y parece que la rubia le reprogramó. Aunque lucha por no eliminar a John, y se queda más congelado que un pantallazo azul de Windows. La parejita se marcha en la avioneta. Pero vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Por qué la avioneta cambió de número? Es que no me lo creo, tío. ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Y una cosa más. Se supone que para llegar a la avioneta había que pasar por el túnel, ¿no? ¿Por dónde demonios fue el choachenegger? ¿Esa prueba de magnetismo? En fin, el Terminator se reinicia porque reiniciando se arregla todo. ¡Consejo random! ¡Hala, ya podéis trabajar en soporte de internet! No necesitáis saber más. Y vemos que en la lista de programas está el QuickTime y el dominio mp3.com. ¿Pero esto qué es? ¡Error tecnológico! Llegan al lugar donde se supone que está el núcleo de Skynet, que parece una base abandonada cuando se supone que tendría que ser un lugar muy custodiado. Y a ninguno de estos dos le parece raro. El caso es que meten el código de acceso en un terminal, pero llega la rubia en un helicóptero, la cual consiguió librarse del campo magnético. Entonces llega el choache en un helicóptero más grande, aplastando a la Terminatrix. Tras la explosión, la puerta comienza a cerrarse por seguridad, y el choache la detiene para que estos dos pasen por debajo. Pero la rubia sigue activa e intenta alcanzarlos, aunque el choache le pone su célula de energía en la boca que... ¡Explota! A ver, si el choache se quitó la primera batería antes y ahora se quita la segunda, ¿no debería haberse desconectado de inmediato? Dejad vuestro comentario random explicándolo porque seguro que hay mucho ingeniero de Terminators viendo el vídeo. Resulta que bajo la base no está Skynet, sino un búnker, y que los enviaron ahí porque no se podía detener a Skynet. Lo único que podían hacer por estos dos pellizca bombillas era ponernos a salvo durante el día del juicio final. Por cierto, ya me dirá el guionista cómo saldrán de ahí cuando la única entrada ha quedado sellada por la explosión. ¿Qué comerán? ¿Qué beberán? ¿Aquí hay provisiones o algo? ¿Sabéis qué podemos hacer con todas estas dudas? Pues... nada, olvidarnos de ella y olvidarnos de esta tercera parte. Sí, sí, olvidemos que ha existido. Olvidad este vídeo, pero no os olvidéis de darle un like. Y si queréis que hagamos la siguiente película y quitarnos el mal sabor de boca, creo, bueno, pues podéis dejarnos un comentario random que es gratis. Y si no te has suscrito, ¡hazlo ahora, melón! Fin.